Una intervención de seguridad al monumento a los niños héroes en la colonia americana de Guadalajara. Debilitada en su estructura de concreto y cantera por el paso de los años, la escultura de la madre patria se encuentra dañada y con una afectación que pone en riesgo a quienes visitan, se reúnen o manifiestan alrededor de ella. Por ello, con una intervención aproximada de cuatro millones de pesos, Guadalajara trabaja en la restauración de las partes afectadas en el punto más alto de la glorieta. Lo que vamos a hacer es, primero en la parte que está un poco floja, volverlo a colocar a que quede bien firme y la segunda es volver a colocar o volver a hacer las piezas de la cantera que van en la parte que ya no existen. Al interior la estructura se encontraba invadida por insectos y aves que por la acumulación de guano, el concreto terminó debilitado. Fueron cerca de 60 toneladas los que se retiraron, es una intervención mayor que hace mucho no se realizaba y la misma acidez del guano lo que estaba provocando era daños al concreto. Es por eso que también se hace esa limpieza correctiva completamente, se deja en buenas condiciones, además se colocará un pararray. Es a una altura aproximada de 45 metros que las y los restauradores tendrán que utilizar estos andamios para realizar la intervención del monumento. Durante esta primera fase de la intervención, el interior del monumento será acondicionado para garantizar la seguridad de los trabajadores, instalando iluminación así como reforzando pasamanos y escaleras. Entonces ya se subió la cuadrilla obviamente con todo el equipo de seguridad porque es un riesgo sanitario a sacar, a sacar, a sacar y como te comento después ya se procedió a hacer limpieza con hidrolavado. Sobre el diálogo con colectivos de personas desaparecidas, Francisco Ontiveros, director de obras públicas del municipio de Guadalajara, reiteró que se acordó no quitar o limpiar las fichas de búsqueda colocadas por ciudadanos. Bajo ninguna circunstancia tocaremos una sola de las fichas de búsqueda. Eso es un compromiso con el Ministerio de Guadalajara. Con ellos y sobre todo a título personal, estamos totalmente convencidos de que esta es la ruta que debemos de seguir. Se proyectan hasta tres meses para concluir los trabajos de restauración a la obra de Juan Fernando Olaguibel, diseñada en los años 50's. Con imágenes de Jonathan Micalco, Jordan Leonel, Quiero TV.